El programa de plataformas de desarrollo empresarial está dirigido a la cooperación entre empresas consolidadas que actúen como tractoras y pymes locales para el desarrollo de servicios o productos de alto valor añadido, bases aprobadas por el Centro Municipal de Empresas. Este proyecto permitirá que las pymes locales tengan la oportunidad de trabajar para empresas de reconocido prestigio, lo que supondrá una mejora sustancial de su currículum empresarial, una magnífica oportunidad de entrar en mercados a los que posiblemente tuviera difícil acceso y una experiencia muy importante para la mejora de sus procesos. A su vez, las empresas tractoras tendrán la oportunidad de conocer el tejido empresarial local, en ocasiones desconocido, y establecer estrechas colaboraciones con agentes locales. Signal Software, empresa instalada en el Parque Científico y Tecnológico, es una de las participantes. Lo que es el sistema o plataformas de desarrollo empresarial son unas subvenciones promovidas por el Ayuntamiento de Gijón, concretamente a través del Centro Municipal de Empresas, en la que participaban varias empresas y pequeñas pymes entraban en colaboración para desarrollar un proyecto con una gran empresa, una empresa tractora. Una vez concedida la ayuda, la colaboración tiene como máximo una duración de un año. Nosotros el año pasado contactamos con una gran empresa de aquí de Gijón, concretamente con Tecneco, y entramos otra pequeña y mediana empresa, que es Arsi, Signal Software y Tecneco, a desarrollar un proyecto en colaboración entre las tres empresas. Esta plataforma a nosotros nos ayudó para entrar en colaboración y abrir una línea de negocio con esta empresa, en este caso especializado en sistemas de visión artificial. Digamos que nos supone un apoyo económico, entre otras cosas económico en este caso, por lo menos para abarcar proyectos un poco mayores y también para conocer y colaborar con otras empresas. Desde Signal Software se recomienda la experiencia. Sí, sí, totalmente, porque digamos que dado que son subvenciones locales y hay muy pocas empresas de momento que han participado, hay bastantes posibilidades de conseguir la subvención. Y por otra parte, el trabajo del Centro Municipal de Empresas y del Agente de Ayuntamiento es muy bueno, es decir, te apoyan y te asesoran en todo momento a la hora de desarrollar y de preparar la documentación requerida para la subvención.